Presenta Ferreira, la cadena deportiva. Tremenda volada de Arias, se va a ir el centro de Machaén contra el Arias. ¡Gol! ¡Mellado! ¡Gol! De Bellavista, señores, lo hizo Luciano Mellado. Bajo los tres postes, toca el travesaño Santillán, que no lo quiere ni mirar. Le va a pegar el chino, atención, la señal va Santillán. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bellavista, señores, lo hizo el chino! Habrá salida desde el fondo para Bellavista, que se pone puntero junto a Liniers. Con puntaje ideal y busca liquidar rápidamente el partido. Pelotazo para Rapetti, se viene por la izquierda Facundo, tira al centro atrás para... ¡Gol! 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 No, no, no! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Liniers! ¡Lo hizo Matías Soto Torres! Pacífico de Cabildo Se para afuera del área grande a defender Hay tres hombres en la barrera Pasa el Fater Va Honorio, le dio al arco ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Iniers! ¿Qué digo gol? ¡Golazo, Del Iniers! ¡Lo hizo Tomás Honorio! A la pelota Maximiliano Rodríguez y sale desde el fondo Con Donato Angelini, ya recupera Abajo, definir Hay falta de Angelini, deja seguir el árbitro La tiene Boglick, Boglick mete por los bajos Corta Donato Angelini, otra vez le cae a Boglick Centro, cruzado de Boglick, le cae a Diego Romero Que aparece solo, Romero ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Iniers! ¡Gol, gol, 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 Del Iniers! ¡Lo hizo Diego Romero! Me quedé con el palo porque la pelota dio en el parante de atrás y salió Ahí viene el penal, viene Vega Toma carrera Vega, pierna izquierda Vega, Vega, Vega ¡Gol! ¡Gol! ¡De la armonía! El Chori Vega convierte el penal y le está dando la victoria parcial a la armonía Por 1 a 0 Y el propio Suárez que no pudo dominar correctamente la pelota Le terminaron regalando el balón a Arias Allí el pelotazo ¡Sanemos en el arquero, viene! ¡Gol! ¡Suárez! ¡Gol! ¡De Pacífico! Lo hizo Suárez, Lautaro Suárez Choca y cae en la mitad de cancha Choca al cielo, va a buscar a Acevedo Le cae a Bowen, cara a cara Bowen, 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 Bowen ¡Gol! 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 ¡De Sancinera! Maximiliano Bowen Y la igualdad 0 a 0 entre la armonía y Rosario Puerto Belgrano La pelota en poder de Gies Gies juega a la izquierda Va Diego Martínez Martínez la tiró para Jofrela Aguantó bien, muy buena de espaldas para Achares Achares, Achares, Achares ¡Gol! 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 ¡De Sancinera! Gonzalo Achares Gira gripado, le roban la pelota Le cae a Leo Navarro Neo Navarro mete la pelota Larga para Escalco que pica habilitado Le robó la espalda a Nievas Escalco cara a cara con Álvarez Va Escalco, lo trabaron justo ¡Gol! 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 ¡De Huracán! ¡Gol! ¡De Huracán! Lo hizo Brian Escalco Lo hizo el pescador Silencio Mete al área Rechaza Dez de cabeza Ahora el que salta es Eric Romero También de cabeza a la mitad de la cancha Le cae a Martorano Que mete al área para Nazareno Romero Por el sector izquierdo Nazareno Romero saca un zurdazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Comercial! ¡Gol! ¡Gol de Comercial! Nazareno Romero Ulman que se le entrega corta para Enzo González Nuevamente para Ulman El centro con pierna izquierda Ahí lo buscó a Luciano Hart ¡Gol! 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 Por parte de Villamitre Por parte de Villamitre ¡Gol de Villamitre! ¡Federico Tanner! ¡Va Miramonte! ¡Ahí va Lautaro! ¡Lautaro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Villamitre! ¡Lautaro Miramonte! Presentó Ferreira La cadena deportiva 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 La cadena deportiva